¡Suscríbete al canal! Soy el Papá Noel para dar regalos a los niños. Hay que portarse muy bien, muy bien. Los niños se tienen que acostar muy temprano para que dejen los regalos y entren por la chimenea y dejen los regalos a los niños. Hay que celebrarlo con el Papá Noel, dar caramelos y todo aquí. Y que vengan aquí y se senten en mi colo para darle a los niños el regalo. ¿Verdad, Carolis? ¿Verdad que sí? Nos falta el disfraz de Carolo, que se tiene que disfrazar también y darle el regalo de Papá Noel. ¡Vamos! ¡Que ya estamos en Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Ya viene Navidad! ¡Cara menos, vengan, carmenos chicos! ¡Vamos a portarnos muy bien! ¡Que hay que darle regalos a los niños! ¡Venga! ¡A la cama, niños! ¡Para que tengáis hay que dejar la zapatilla en la escalera para que traigan los regalos a los niños! ¡Vamos, chicos! ¡Que es Navidad, Navidad! ¡Navidad, dulce Navidad! Bueno, chicos, aquí llevamos los regalos a los niños. ¡Vamos a ponerlos ahí alante! ¡Vamos, niños! ¡Vamos a dejar aquí los reyes! ¡Y el que se parte mal, no hay regalos para nadie! ¡Vamos a ver qué hacemos aquí! ¡Vamos a poner aquí la bolsa de los regalos! ¡Y cuando se levanten los niños, tienen cada uno sus regalos! ¡Chicos! ¡Aquí es el Papá Noel! ¡El que se porte mal, no hay regalos para nadie! ¡Sabéis! ¡Aquí estamos! ¡Y seguimos con la ruta que tenemos más para ahí alante! ¡Hay que dejar regalos que tenga el coche lleno de regalos! ¡Vamos! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Bueno, chicos! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Navidad, Navidad! Vamos a otra casa aquí, a dejarle esta bolsa, porque los niños estarán durmiendo porque estamos en la mañana temprana, y les voy a dejar la bolsa de los regalos, para que ellos se levanten, y cojan la bolsa, vamos para allá, subiendo por las paredes, vamos, voy a ponerle la bolsa, a ver... Bueno, ahí queda la bolsa, ahí, cuando se levanten, cogerán unos regalos, y regalos para todos, repartir caramelos y regalos para todos, bueno, hay que, hay que portarse muy bien, para que traigan los, los niños y la gente reciben muchos regalos, a portarse bien, y a tirar muchos caramelos, Es el día de Papá Noel, y hay que disfrutarlo, con todos vosotros, chicos.